¡Suscríbete al canal! 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 Nos ayudaba con las cosas, con todo eso. Había rebajas, entonces yo aprovechaba para estar en Chuchokan. De ahí, regreso al Taekwondo, cuando ya el profesor pasa a la calle 54 de Poponos. Y desde ahí, a Real, empieza a... En la esquina del pico de Odisaba. En el pico de Odisaba. ¿De ahí sale el baile? ¿Cómo no? Sí, ahí sale el baile. Bueno, fíjate que la primera generación de cintas negras, creo que está Álvaro Rodriero. Como me recuerdo, Álvaro Rodriero, Quintal. Y ahí llega aquel Tracones, que fue también alumno de regaladores. Tracones, traemos de Juan. Pero el otro que no lleva cintas negras, era marrón. Y de ahí a él, pasamos de Juan, y creo que llega a Cintas Negras. Y esos fueron los que... Joaquín Rodríguez Lavadores. Y también... Joaquín Rodríguez, el chavalito. El chavalito. Es el sobrino. El sobrino, sí, recuerdo a él. Sí, claro, sí, recuerdo a él. Sí, muy duro. Y mira que, gracias a él también aprendí a soportar. Sí, eso fue casi las últimas generaciones que aprendimos de este Taipano duro. Te grabamos con varillas, donde te castigamos. Bueno, Cristiano, después de que el entrenamiento era duro, pero no había tanto de eso, ¿no? Ahí sí nos cuidábamos. En mi época, a mí me dábamos. Pero de fe, ¿de qué maestro? Y de ahí, este, ya viene la segunda generación, donde estoy yo, vamos a comentar con Ricardo David, David, David Lavadores, Ricardo Suizo, Emilio Madera, el profesor, el profesor de la Cintas Negras. El doctor Sáenz, 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 que viene siendo otra generación junto con Ricardo Jorge Peña, Jorge Peña, está en esa foto, Leonardo Sáenz. Le comentaba, maestro, que yo tengo la información, porque en un momento dado creo que vi esa foto, que se lo pregunté hace muchos años, en la que yo le veía a usted con cinturón negro, y todavía está el profesor Peña, también, Lugo, Ernesto Peña, y otros padres están con cinturón marrón todavía. Y su hijo, Leonardo Sáenz, el niño, César Lugo, César Lugo, ¿verdad? César Lugo, ¿verdad? César Lugo, ¿verdad? César Lugo, ¿verdad? Estamos hablando de muchos de los actores marciales emblemáticos, ¿no? O sea, todas las personas que de alguna manera nosotros tenemos como referencias de personas que iniciaron ahí por los años 70, ¿no? O sea, gente que tuvo el nacimiento de lo que ahora nosotros conocemos como Tekwondo en Yucatán, ¿no? Sí, de hecho, quiero hacer un comentario, no sé si me llegaste a ver este tan malo, llegaban a sacar unos carteles, porque era el cambio entre el Karate Do y el Taekwondo, y había unos carteles, no sé si me llegaste a ver, porque decían Karate, no, este es Taekwondo, porque todo el mundo relacionaba que se veía de blanco con Karate, entonces, y empezaban a marcar la diferencia, y sacaban estos como, no carteles, pero después sacaban con un pequeño... Sí, bueno, para diferenciarlo... Para diferenciarlo... Para diferenciarlo... Para diferenciarlo... Sí, porque la gente conocía, ¿tu niño de blanco? Karate... No, no, no pasaba de eso, de la mitad, tu metida era de eso... Y cuando tenemos que activar, el uniforme de Karate Simila era igual al Karate... Era igual, sí... Y a Karate... Antes de que... Es cuando el virus del filo... Los filos... Ándale... Sí, que mi papá, por ejemplo, reclamaba mucho este tipo de artes... Ese cambio al Coyo... O sea, era... Era... Era como el equivalente... Como el equivalente... Decía, ahorita que eran los princesos... Los que utilizaban... Eso, que eran los princesos... Es correcto... Y mi papá decía, no, yo quiero el... 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 El Karate... Así se llamaba Karate... Era su nombre... Así... O sea, ¿se gusta el Taekwondo? Se sigue utilizando, ¿no? Se sigue utilizando, ¿no? De todos... Hay escuelas... Y... Este... Y realmente... Pues... Eso de poner los filos... Era... Era también otra... Otra molestia... Cuando ya no la empezaron a poner... Porque teníamos que ir con el papá... El maestro... A que quitara el anterior... Y quisiera... Era... 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 Era un buen... Era un buen... Un... O sea... En ese momento... Tu papá... Que es lo que es único... O sea... Que hacía... Los Karate... Es único... Es único... En ese momento... Exacto... O sea... Le trabajaste a Karate Do... A Taekwondo... A todo mundo... Y estado... A Chetumal... Cuando estaba el profesor... Le decíamos... Manolete... Que también... Era... 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 Todos los castres... Que hacían... Incluso más económicos... Complicó... Ya... A las mismas escuelas... No... Ya no puedo llevarlo... No... Pero era... Era toda una ceremonia... La que hacías... Cuando ibas a un puerto uniforme... Porque llegabas... Y el señor Will llegaba... Y te... Te... Te medía... Con una calma... Absoluta... Y tenías que estar allá... Un rato... Diciendo... Ya... Por favor... Ya me cansé... Ya me cansé... Pero era... Y... Y te tomaba la medida... Y era... Era... Yo... Yo tuve la... La ventaja... Porque en mis inicios... Mi esposa es modista... Sí... Entonces... Yo tuve la ventaja... De que yo... Yo... Mi negocio... Cuando fue redondo... Porque yo... Iza... Me gusta... Cobrar... Yo... Yo... Yo era todo... Era el que estaba en la puerta... Diciendo... Estaciones aquí... Yo... Yo... Todo... Yo... Todo... Todo... Yo así... A mí me fue bien... En aquellas... Sí... Como dices... Leo cayó... Hasta tortas vendían... No... Me quedé sin trabajo... A vender tortas... A vender tortas... Sí... Pero... Regresando... A esas... A esas épocas... En las que... Ibas con... A... 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 Y... Y... A... Realmente... Pues... A... IMPOSIBLE... Que... Te hacia vender... ¿Te podía hacer algo medio... sweet... A... No... Yo... Nosotros iniciamos... A... A... Escova secundaria... A... A... escola secundaria... 2, éramos practicantes, entre compañeros, practicantes de amarillas, verdes, perdón, el más alto rango que había era un cinturón anaranjado, y el de amarillo, y Coleman creo que era amarillo, y entre estos cuartes, ese cuarte de anaranjado era el alumno del maestro lavadores, y de ahí empezamos a entrenar, formamos un grupo, empezamos a buscar, y como éramos un montón, empezamos a buscar quién nos atendiera, íbamos a los entrenamientos con el maestro Sosa, pero nunca fui de ese grupo, íbamos a espiar las clases del maestro Witt, y cuando estábamos nosotros sentados en la ventana viendo las clases, veíamos la forma de la naturaleza y todo eso, y dije, hablé con mi papá, porque era lo más difícil, convencer a mi papá de hacer, iniciar algo, o sea, él decía, si va a iniciar en algo, esto es todavía, ¿dónde entramos? Pues él entró con Tehuishinkai, 10 segundos, te abrazo, te abrazo, te abrazo, te abrazo, te abrazo, bueno, sí, este es, este, estamos cerrando nuestro primer round, en la zona de combate número 15, con el gran maestro Luis Amando y Witt, y nuestro productor, Wigel Solismo, de Leita, con Creedence, Graveyard Train. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.